Cuba Información La evidencia de Estados Unidos y de las posibles consecuencias para Cuba de esta decisión, de este acontecimiento que indudablemente preocupa en la isla y preocupa, yo diría, que en todo el mundo. El 90% de las encuestas se equivocaron. Se equivocaron los grandes medios de comunicación de Estados Unidos. La inmensa mayoría apoyaban a la candidata Hillary Clinton, pero en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Twitter y a través de muchos otros mecanismos informales, la mayoría ya era, desde hace tiempo, para Donald Trump. Por supuesto, los medios internacionales apuntan a diferentes escenarios en relación al cambio de política de Estados Unidos hacia Cuba y también elucubran con cierto sensacionalismo sobre las respuestas que puede haber desde Cuba a las medidas, a las hipotéticas medidas del nuevo presidente de Estados Unidos. De hecho, en los últimos días se asociaba en los ejercicios militares el llamado ejercicio estratégico bastión 2016, algo que se viene realizando en Cuba de manera periódica cada cuatro años y que ya estaba anunciado hace siete meses como una especie de respuesta o mensaje a Donald Trump. Desde luego, un absurdo, pero tomado en los medios internacionales como reclamo, sin duda, para captar audiencias. Bueno, pues vamos a conversar de este asunto en nuestra mesa de diálogo en Cuba Información. Buenas noches. Buenas noches, José. Sí, hay bastantes cosas que hay que tener en cuenta en referencia a cómo se desarrollaron incluso las propias elecciones de Estados Unidos. Por una parte, el gran impacto que tuvo a nivel internacional en cuanto a todos los medios de comunicación que estaban pendientes de lo que pasaba, ¿no? Tanto con enviados especiales que, bueno, pueden entrar dentro de una lógica normal hasta ser informativos directamente desde Estados Unidos sobre las cosas que estaban pasando aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, creo que dentro de todo esto, y como señalabas antes, los medios de comunicación de mayor tirada a nivel internacional se equivocaron en las intenciones de voto y todo esto porque justamente estaban más interesados en que ganara Hillary Clinton, ¿no? Porque era más cercano a ellos, más abierto a sus medios de comunicación, etc. Y de alguna manera, Trump siempre tuvo esa reticencia con los grandes medios de comunicación, incluso cuando iba a ser la noche electoral, él la acreditó a unos medios y a otros, ¿no? Dejando fuera a muchos, ¿no? Por lo tanto, crea como esa tensión, pero dentro de esto creo que otra de las cosas que es más importante de analizar dentro del triunfo de esas elecciones, ¿no? Que comentabas que en las redes sociales sí que tuvo una presencia mayor. Y creo que en la lista de la línea de lo que han dicho algunos analistas, ¿no? De que el discurso de Trump iba más a lo visceral, a las entrañas, a relacionarse con esa parte de la sociedad desencantada, ¿no? Y desencantada fruto de una crisis económica que viene desde el 2008, pero más aún en el caso del contexto estadounidense, desencantada de un proyecto, el del sueño americano que se estaba viendo abajo. Es decir, nunca ha sido real ese sueño, ¿no? Pero el hecho de la crisis económica del 2008 hizo que fuera mucho más patente la precariedad verdadera que estaba sufriendo la sociedad norteamericana, ¿no? Entonces, de alguna manera, él le engarza con toda esta gente que Hillary Clinton no consigue hacerlo porque, vamos a ser sinceros, cuando pensamos en Hillary Clinton todavía seguimos pensando en los deslices de su marido, ¿no? Entonces, creo que es muy triste incluso el propio escenario en el que se estaba planteando, ¿no? Por el propio juego, de hecho, se estaba comentando de que ha sido una de los debates presidenciales con menos carga política en sí, ¿no? Si no querían tirarse los trastos sin ningún sentido, ¿no? Y creo que, justamente, si los analistas hubieran ido más a la psicología del pueblo estadounidense iba a estar mucho más volcado, como se vio y como se veía en las redes sociales, con una persona que, de alguna manera, entrañaba ese concepto del hombre hecho a sí mismo, del multimillonario, el showman, que le da igual lo que puedan decir de él en los grandes medios porque él es un hombre de pies a cabeza y todas estas barbaridades, ¿no? Que, en el caso de ella, que además venía con una carrera política ensombrecida por su marido y, en este caso, por ser exsecretaria de Estado, en unas condiciones en las que Estados Unidos, a nivel de geostrategia internacional, estaba siendo muy belipendiada, ¿no? Entonces, creo que todas esas son un montón de cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Y en esta misma línea, creo que también otra de las cosas que deberíamos mirar es cómo se fraguan esas propias encuestas electorales, ¿no? Hablan muchos analistas del espiral del silencio y es una de las cosas más importantes a tener en cuenta cuando se habla de lo que va a pasar en las siguientes elecciones, ¿no? Pasó aquí en el Estado Español cuando todo el mundo hablaba del sorpaso y al final no fue. Es decir, la gente no dice la verdad en las encuestas, eso es lógico. Pero otra de las cosas que es más interesante es el miedo en el que la gente muchas veces expone su opinión, ¿no? Es decir, la gente si ve que el discurso que va a dar no está consensuado a nivel social, te va a decir otra cosa, ¿no? Y eso es fruto de crear una sociedad en donde te da miedo verdaderamente opinar, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas más peligrosas y se vio aquí porque la gente tenía miedo de decir que iba a votar a Trump cuando en realidad era lo que estaba votando, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas más sintomáticas a nivel más problemático de lo que está pasando en la sociedad norteamericana, ¿no? Sin entrar ya en el sistema electoral en sí, ¿no? Que es tremendamente injusto en el caso de Estados Unidos y desde luego muy poco democrático, ¿no? Cuando el ganar un Estado te puede hacer ganar prácticamente todo, ¿no? Sí, bueno, hay que decir que Hillary Clinton ganó por más de medio millón de votos a Donald Trump en cuanto al conteo general. Rafael Correa, el presidente de Ecuador, anticipaba la victoria de Trump hace unos meses y decía que incluso no sería mala para América Latina porque exacerbaría las contradicciones y uniría a los proyectos populares de América Latina. Ponía el ejemplo que cuando realmente la izquierda llegó a los gobiernos de América Latina fue en la época, en la era Bush y no precisamente en la era Obama cuando realmente ha habido un retroceso hacia la derecha en estos procesos. Indudablemente en Cuba hay incertidumbre. No se sabe si realmente el Trump va a ser el Trump de business, art business, o sea, son los negocios del gran multimillonario que puede estar arropado incluso por sectores como el sector agrícola que quiere revertir el bloqueo a Cuba o va a ser el Trump de una parte de la campaña electoral que prometió a la ultraderecha cubanoamericana de Miami revertir todo el proceso de diálogo con Cuba. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues no sé, podemos elucubrar un poco, Lazaro. Bueno, muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en la sintonía y que nos ven y escuchan. Bueno, esto da para muchos análisis de, bueno, todos los politólogos y todos los especialistas en temas de elecciones electorales en los Estados Unidos estarán devanándose los sesos, como se dice, para ver cómo es posible que haya surgido este fenómeno Donald Trump, que apareció como algo folclórico en la carrera presidencial dentro de 17 avesados políticos, figuras del partido republicano que competían por la nominación, entre ellos figuras tan destacadas como Jeff Bush, Marco Rubio, Ted Cruz, John Kasich. Es decir, estaba compitiendo con figuras del partido republicano que la mayoría dentro del establishment de ese partido, respaldado por la banca, los grandes medios, etcétera, y derrotó a todos. Cuando se vio ya el avance imparable de esta persona, entonces empezaron a cuestionar una serie de cosas. Se habló de fracturas dentro del partido republicano, se habló también de sisma dentro del sistema político norteamericano y el partido republicano no encontró vía ni fórmula para frenarlo. Incluso se habló de que a la hora de la convención y de la nominación se podía proponer a otro candidato. En fin, hubo un sisma telúrico dentro del propio partido republicano que le viró la espalda, incluso hasta el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, que primero lo aprobó y después se retiró, le dio la espalda. Es decir, un hombre que también viene, se introduce en el campo político, de la política norteamericana, la alta política, viniendo de ninguna parte. Ya se sabe lo que es, un showman, bueno, le dicen de todo. Pero hay que tener en cuenta que en el año 1987, el expresidente Richard Nixon le dijo que si se presentaba un día a las elecciones, la iba a ganar. Hay un analista norteamericano que la prensa lo ha silenciado, o sea, salió así, pero no se le ha dado importancia a lo que dijo Alan Schisman, que es un profesor que creó un novedoso sistema, un método, que ha tenido la certeza de predecir los ganadores desde hace 32 años, los ganadores a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, y no ha fallado. Y hace meses dijo que iba a ganar Donald Trump. Es decir, y Michael Moore, el cineasta y regalcedor, nos dijo que iba a ganar Donald Trump. Entonces, pero eso se silenció. ¿Por qué? Porque todo el sistema, Wall Street, el capital financiero monopolista internacional, la banca, el establishment, todos estaban apoyando a Hillary Clinton, que parecía que estaba más arropada, el aparato, el establishment del Partido Demócrata, estaba bien arropada. Incluso le hicieron campaña en contra a Bernie Sanders para favorecer más aún a Hillary Clinton. En fin, todo estaba preparado para que fuera ella la candidata no solo nominada al Partido Demócrata, sino también para que ganara las elecciones. También el aquello de, bueno, primera mujer en la historia, después de 44 presidentes norteamericanos, hombres que sea la primera mujer, y eso ante el mundo. O sea, todo estaba preparado también para eso. Pero hay que recordar que, ¿quién es Hillary Clinton? Una persona que no conectó con amplias capas de sectores de la población. Una persona, sí, del aparato dentro del sistema, pero que no fue capaz de llegar incluso a esos votantes de Bernie Sanders, que al final votaron por Trump. Es decir, y desde luego toda la prensa, los grandes medios, destacaron profusamente a esta candidata a la presidencia, pero que ganó en ese ámbito a Donald Trump, pero Donald Trump ganó en las redes sociales ampliamente a Hillary Clinton. En cuanto a, bueno, si preguntan, bueno, para América Latina y el Caribe, para Cuba, y dentro de eso América Latina y el Caribe, ¿cuál hubiese sido el mejor de las dos, bueno, de los dos malos o el menos malo? Pues bueno, hay que decir que ninguno de los dos hubiesen, si gana Hillary o Trump, que es el ganador, no va a significar un cambio sustancial o una diferencia entre uno y otro con respecto a las políticas para América Latina y el Caribe, y por extensión para el mundo. Trump se presenta como más proteccionista, lo digo bien claro, el interés principal de Estados Unidos, aunque en su discurso ya de presentación se mostró moderado, se mostró conciliador, bueno, que quiere tener buenas relaciones con todos los países, que quiere tener buenas relaciones con Estados Unidos, que tratará justamente a todos, en fin, se mostró más moderado, pero no se sabe, es una figura desde el punto de vista político heterodoxa, no se sabe qué hacer, hay que ver el equipo que arma, ya están los primeros nombramientos, a ver, de acuerdo a los elegidos, a los que nombre, se verá más o menos por dónde va a decursar la política. En cuanto a Cuba, yo creo, personalmente, que no va a haber mucho cambio. Hay grandes intereses, hay lobbies empresariales en los Estados Unidos que votan republicano, derecha, como el sector agrícola, de la industria farmacéutica, en fin, que es difícil que eche atrás. Además, él mostró anteriormente interés en el tema Cuba, y hay que ver, bueno, siempre exigiendo el respeto, pero incluso pudiera ser hasta más beneficioso en cuanto a las relaciones con Cuba. Está por ver qué va a pasar, desde luego que ha sido un... yo creo que la sorpresa y el terremoto político del año está en la figura, en la elección de esta persona multimillonaria a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Qué es la presidencia de los Estados Unidos?